Sí, estamos trabajando hace bastante tiempo. Por supuesto que primero para nosotros están las elecciones nacionales que para el próximo 25, pero venimos trabajando para una propuesta de ciudad que sea satisfactoria para la gente, salvar todas estas necesidades urgentes que tenemos en la ciudad, principalmente lo que es vivienda, trabajo, salud, lo que es planificación urbana, bastantes sectores que están reclamando y nos traen las propuestas que es lo interesante y lo que queremos hacer, trabajar para la gente. ¿En ese sentido será usted candidato a intendente? Yo estoy trabajando para eso. Es una oportunidad también que tiene Río Cuarto, que sean candidatos jóvenes los que estén al frente de los distintos partidos, que es una oportunidad de cambio y de mejorar y tratar de recuperar todos estos años de atraso que ha tenido la ciudad con respecto a muchos temas, lo que es deporte, salud, cultura, infraestructura, ni hablar, entonces se está trabajando mucho sobre eso, pero ya desde hace tiempo. ¿En el caso de usted, sería representante de qué partido, teniendo en cuenta que desde el peronismo ya manifestaron que Llamosa será el candidato para los próximos comicios del 2016? Yo soy representante del partido de la Victoria y Frente para la Victoria, que es otro partido diferente, Unión por Córdoba, por supuesto somos peronistas, estamos bajo la órbita, somos del sector del peronismo y bueno, también trataremos de hablar con los compañeros del peronismo que no están de acuerdo con este sector o que no hayan estado de acuerdo con algunas internas, con lo que sea, y que quieran participar en un proyecto de ciudad. No vamos a hacer alianzas para ganar elecciones, en eso no participamos y no creo personalmente en eso, sino creo que en trabajar en una idea y en un proyecto unificado para el bien común de la gente.